Escribir la nueva carta fundamental entre todos los chilenos es el objetivo del proceso constituyente que inició en la etapa de participación ciudadana. Según el cronograma del Ejecutivo, a partir del 23 de abril se abrió la etapa de conversación de los ciudadanos, el cual durará dos meses, para luego dar paso a los cabildos provinciales. Nosotros como gobernación y los servicios públicos están participando de manera de difundir, eso es bueno decirlo, de difundir en lo que es el proceso constituyente, de facilitar la organización. Porque el contenido de lo que la gente quiere participar lo coloca la misma gente, nosotros no orientamos el contenido, pero sí facilitamos cómo pueden participar. La idea de este proceso es que entre amigos u organizaciones sociales se converse sobre temas valóricos, principios, responsabilidades e instituciones, el cual no debería durar más de 45 minutos. Si se junta un grupo de a 15 hasta 30, en la misma página web se dice cuándo van a tener la reunión, se toman una foto y un listado y se reúne el grupo autónomo, da a conocer su idea, lo plasma, lo escribe, nombran una persona, lo escriben y va, y en la misma página web nombran lo que ellos suscribieron. Pese a que en esta etapa la participación ciudadana es clave, aún existe cierto desconocimiento del proceso. La verdad que de la política poco me importa porque se ve la corrupción y eso no me interesa ese tema. Hay muchas situaciones que dicen relación con el respeto por la vida y eso no quisiera tener responsabilidad en eso. Es bueno, es bueno, para que la gente se informe es bueno, pero en lo que respecta a mí, mayormente la política no me llama mucho la atención con todo esto que ha pasado. Por otra parte, ya hay personas que se están preparando para desarrollar estos encuentros entre conocidos y formar parte de esta etapa participativa. Me parece fantástico que opine la comunidad, ¿cierto? Porque somos nosotros los que debiéramos ser favorecidos por el sistema. Así que me parece bien. Me gustaría bastante. Si hay oportunidad de aportar algo, lo que uno pueda, sería interesante. Si tiene ganas de participar solo o junto a sus amigos, debe ingresar al sitio web www.unaconstitucionparachile.cl y formar parte de este proceso histórico que se lleva a cabo en nuestro país.